Hoy es el día de San Isidro, es el día que los madrileños festejamos a nuestro patrón. San Isidro, antes de ser santo, cuando vivió en el siglo XII, era un agricultor que debía de ser tan bueno que hacía que los ángeles hicieran sus tareas agrícolas mientras él rezaba. No fue santo hasta el siglo XVII, pero hay que decir que desde el siglo XII en Madrid se le ha festejado y se le ha festejado el 15 de mayo, un día como hoy. Por lo tanto, yo lo que le quiero pedir al santo, a nuestro patrón, es que todos los madrileños estemos unidos a pesar de que haya campaña electoral que tenemos que debatir, porque lo que está claro es que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Y aunque haya debates, aunque haya diversidad de opiniones, siempre es mucho más importante lo que nos une. Y lo que nos une a todos es conseguir trabajo para todos los madrileños, conseguir empleo. Unos lo haremos por un camino, pensamos que se hace por unas vías, otros por otras, pero la realidad es que todos queremos más empleo para los ciudadanos de Madrid.